gente, yo quería, hoy voy a lo que me da la gana a mí, les prometo que mañana voy a más MMA, pero es que yo acá en Twitch quiero compartir las cosas que yo veo, yo soy un tremendo consumidor de YouTube, por cierto, para quien me estaba comentando lo de Marvel, de que si esto es muy progre, no sé qué, yo voy a Walmart y digo, necesito camiseta para hacer ejercicio, para entrenar en el gimnasio y esas cosas, y esta estaba en clearance o sea, estaba recontra barata y me la compré, y que diga Marvel a mí la verdad, me la suda, yo sigo viendo películas de Marvel aunque algunas sean progre, yo lo sigo viendo, pero es muy barata gente, entonces yo lo barato no lo dejo pasar, sabes, porque di una grosería o algo de eso, no me la compro, pero yo lo barato no lo dejo pasar gente, I'm sorry for you pero soy muy tacaño en serio, soy bien tacaño quería reaccionar, ustedes saben ustedes no se vieron en este debate entre el ocupa y el desocupa no lo vieron, ustedes vieron este debate, por favor, díganme que lo vieron, si no lo vieron les juro que se la van a pasar bien con este debate, de verdad se la van a pasar bien, estuvo caliente, caliente o sea, créanme que se la van a pasar bien estuvo bestial un ocupa, ¿saben qué cosa es un ocupa? díganme por ahí, ustedes saben lo que es un ocupa, ¿no? un ocupa es quien se mete en las casas ¿ok? el ocupa es el que llega y se queda en una casa que no es de él, ¿ya? y el desocupa es el que lo va a sacar de esa casa porque alguien le paga dinero ¿entienden más o menos lo que les quiero decir? espero que sí, deben entender yo supongo que lo entienden entonces, lo que hizo Infoblog fue juntarlo, yo no sé cómo logró hacer esto Infoblog pero de verdad que se lo celebro lo juntó a los dos en su canal y aquí está la perlita de video esta que de verdad yo lo disfruté David, ¿me oyes? sí, ¿y tú? bien, perfectamente vale, muy bien ¿qué tal? ¿qué tal estás? ¿el qué? ¿qué tal estás? muy bien, ¿y tú? muy bien, muy bien a ver, tengo a Dani aquí esperando ahora pero quería hablar primero un ratito contigo, ¿vale? quería que... para que me explicaras un poquito como... yo era este tipo y me río bueno, la historia por tu parte de tus palabras entonces lo primero que yo quiero saber es bueno, ¿dónde estás viviendo ahora? si se puede saber en otra casa en otra casa, ¿no? claro, por eso quiero hablar con Dani para decirle que dentro de poco nos volvemos a ver vale, bueno pero Sara se lo dice ok, déjenme explicarle una cosa déjenme explicarle lo que pasó este chamaco el de la gorra el Jordan lo sacaron de la casa donde estaba el Dani el de Desocupa lo saca de esa casa lo expulsa de esa casa ok vaya, para que vayan llevando más o menos cómo está la cosa ya bueno, vamos a ir espero que venga cuando él lo diga que no venga antes cuando yo no estoy sí, pero escúchame antes quiero poner en contexto a la gente acá me ponen en Estados Unidos los ocupas aquí no puede haber ocupación salvo que sea una casa que realmente esté desocupada que sus dueños no lo sepan no, no aquí van y te sacan a plomo no, aquí aquí no puede existir eso aquí van y te sacan a plomazo el que esté en tu en tu propiedad privada te sacan a plomazo olvídate de eso eso aquí no pasa eso aquí no pasa eso olvídate que acá pase lo mismo que pasa en España sepa un poquito la historia porque habrá gente que no sepa de qué va esto entonces tú te has hecho conocido por el vídeo este que hemos visto en Antena 3 en el espejo público en el que dices que tú te sientes propietario de una vivienda ¿por qué te sientes propietario de esa vivienda? pues igual que ahora porque tengo las llaves de esa propiedad pero a ti te vendieron esas llaves dices claro por dos mil euros las llaves y la casa no la casa la casa no te vendieron la imagínate que te vendieron una casa enorme por dos mil euros qué rico bro si a mí me hubiesen vendido esta casa en dos mil dólares yo sería el rey del mundo qué rico si la casa en la que vivo a día de hoy me hubiese botado dos mil dólares nada más yo sería el hombre más feliz de la tierra pero además él lo dice con una convicción dice no no las llaves y la casa no no mira si va a ser las llaves nada más no la casa es mía por dos mil dólares un cazón gente que yo quisiera que ustedes vieran aquello un cazón tremendo bueno la llave pero entonces la llave es con qué va con la casa pero para ser propietario de una casa hay que hacer unas escrituras ante notario etcétera y tú eso tú no solo lo tienes aquí me ponen una casa de 500 mil euros en dos mil no coño yo estoy en las mismas yo estoy en las mismas y ojalá regálenme la llave de esta casa por dos mil dólares muchachos las escrituras de esa casa es loco bueno yo lo que tomo es una casa de banco que nadie la usa y está cerrado bueno pero es de un propietario no no es que no era ni de propietario esa casa está desahuciada esa casa está desahuciada vino el hijo del antiguo propietario al que le desahuciaron la casa o sea esa casa no era de nadie del banco sería no eso es esa casa fue desahuciada hace seis años de lo que era el banco es mentira porque desocupa no trabaja así desocupa nada más trabaja con personas que lo contratan porque son dueños entonces Dani con quien se puso en contacto para desocuparte con el hijo del que le desahuciaron la casa entonces y el banco no se ha puesto en contacto con nadie en el banco no ha sido intermediario en ningún momento de esa situación o no lo sé no lo sé a mí nunca me dirían a nadie pero la policía al presentarse allí la misma policía me dijo que era de banco y que estaba abandonada por eso no nos echaron vale y tú estás pagando la luz el agua y todo o no o no lo está pagando el propietario fíjate ¿quién paga la luz el agua y todo eso? ¿quién lo paga todo? ¿quién lo paga? pregunta déjame poner esto en en 1,5 espérate porque esta gente va muy lento no, ya no yo ya no estoy pagando ya no no, estabas cuando estabas viviendo allí claro, eso sí estabas pagando facturas sí eso es mentira en la televisión él dijo que no pagaba la factura vale o sea, tienes los papeles para demostrar que estás pagando las facturas y todo claro, pero no los está aquí los está en casa vale, vale bueno, pues después de explicar por tu parte de qué va este tema yo creo que vamos a dar paso a Dani y bueno, y que le explique su versión ¿te parece? vale, vale bueno Dani aquí tenemos a Dani le desocupa ¿qué tal estás? ¿qué pasa? ¿bien? todo bien vale, Dani pues cuéntanos malas pintas de Dani tú tu versión o sea, él dice que era la casa del banco que él estaba viviendo ahí que era propiedad suya porque tenía las llaves ah, me mencionan acá que hay un ride de Economic Joe oye, un saludo para Economic Joe un abrazo grande gracias por el ride ese un abrazo grande hermano a ver, este chico que miente más que habla no sabe que esa casa las escrituras están a nombre de la propiedad uno a nosotros no cogemos ningún caso si las escrituras no están a nombre de esa persona con lo cual si hubiera sido de un banco como él dice en las escrituras el nombre que saldría sería el del banco y el de la propiedad dicho esto él ocupa una vivienda que no es suya y a nosotros nos contratan me supo muy mal que no estuvieras el domingo que no me esperaras me supo fatal tú que te pasa de tanto huele perico te pasa de huele perico y vienes cuando vienes cuando no hemos quedado machote vienes cuando no hemos quedado allí te estabas esperando el lunes ahí te estabas esperando el lunes el perico ahí te estabas esperando el lunes un momento ojalá venís a comprarme algo ojalá venís a comprarme algo que tú me vas a llevar unas galletas marías sí, me imagino que sí como unas galletas galletas, galletas que la gente con la mano abierta te voy a explicar una cosa con la mano abierta no llegas te tendrías que subir a una caja de cervezas uno pero no sea ridículo segundo yo mira, primero que con niños ¿qué quieres que haga con niños? ¿qué quieres que haga con un niño que pesas como una mujer? ¿qué quieres que haga? ¿cómo se te ocurre llevar camisa? ¿a dónde quieres que vaya? pero no digas tontería a Villalucía estoy aquí a Villalucía estoy así a ver, corto momento un momento un momento ¿qué días iba a desocupar esa vivienda? ¿qué día se desocupó esa vivienda? el domingo por la tarde la desocupamos vale, pues el domingo por la tarde se desocupó ¿y tú, David estabas en la casa en ese momento? no, pero si yo estaba comprado, estaba haciendo cosas se supone que va a venir el lunes a él le llamaron a los vecinos incluso él lo dijo a él le llamaron a los vecinos y le dijeron ahora mismo no hay nadie en la casa vente para acá y como es tan cagón pues vino cuando estaba la casa la puerta de que estaba abierta la puerta de que estaba abierta así es él mucho músculo pero ¿quién le abrió la casa a Dani? él mismo se la abrió escúchame, la casa está abierta escúchame, escúchame ¿tú crees que habiéndome costado la llave 2.000 euros no la voy a usar y voy a dejar la puerta abierta? habiéndome costado ¿qué idioma es ese? habiéndome costado habiéndome costado pero la casa alguien la tendría que abrir es imposible el cabezón que tiene la puerta en la pantalla pero forzar la puerta es un delito seguro que la parte de la cabeza mira que cabeza tiene sí, sí, sí mira, con esto con esto escúchame una cosa bueno, hay que compartir con vosotros una cosa que no grabamos pero bueno a ver si me explica el señor también es horticultor en la habitación donde entramos y la policía encontró todo abrimos el armario porque ya habíamos cosas ahí buscando y apareció una mini plantación de marihuana con una maceta y un foco era como una anamapola así que este señor se ha intentado dedicar a todo a la venta de cuchillos al tráfico de sustancias a la plantación de marihuana ¿qué tenías plantado en la macetilla? esa ridícula pues mira eran unas plantas de interior que llevaban ahí dos semanas y como tú sabes cuando tienes tres tres había una maceta había una maceta pequeñajo una maceta una y una botella cabía dos una maceta era mira que nosotros hemos reventado las otras macetas seguro se las robaron los broes que se meten de dos igual que plantaciones de tres cuatro mil plantas pero entrar en una habitación donde hay una maceta tío es que contigo hemos superado todos los casos mira que te ves para que luego oiga que si soy un narcotraficante no he encontrado ni coca ni hierba nada más una mierda de plantación yo he dicho que he encontrado una báscula yo no he dicho que había una plantación una báscula donde pesaba la coca ¿qué coca? un palomo pero si yo ni me meto coca ni vendo ni nada me imagino me imagino me imagino pero eso por ejemplo lo que han encontrado de las armas de fogueo la katana y todo eso es tuyo eh hay ni una cosa ¿cómo? eh el problema es que encontraron armas de fuego cuchillos encontraron de todo ahí en la casa esta ¿no? entonces dice que de él era solo una cosa y que se ría el cabezones si están todos los papeles ya dados en la guardia civil con los DNI de cada propietario y todo o si como con el DNI y el carnet de conducir ¿de quién era? ¿de quién era? claro tenían DNI carnet de conducción y todo eso acá en Estados Unidos es lo mismo por eso a veces me confundo el carnet de conducir ya es el DNI que uno usa acá en Estados Unidos pero de otras personas o sea evidentemente habían robado o sea porque si tú tienes en tu casa cosas de otras personas habían robado ¿de quién eran los carnet de documentación que había encima de la cama? ¿de algún? pues tú no has visto el vídeo hay un DNI de una chica robado y un DNI de un chico robado y los teléfonos que teníais apagados eran vuestros también me imagino era todo vuestro mira el teléfono que tengo con el que estoy hablando ya me imagino porque ese no lo vas a vender porque es el tuyo ¿no? no porque lo compraba yo para eso me gasto el dinero ¿no? además escúchame tuve mira tuve Isaac te cuento anécdotas porque mientras estuvimos con la policía o sea el loco no solo ocupa la casa sino que el loco también se dedicaba a robar pero además es un ladrón orgulloso o sea imagínate tú un ocupa ladrón orgulloso men desgraciadamente estos son los tiempos en los que estamos viviendo bro este tipo es orgulloso de hacer esas cosas que hace buenazo es como que sí sí todo chévere todo bien o sea es de loco es de loco de verdad es una cosa que policía esperando esto es muy divertido cuando estuvimos con la policía esperando a que llegara la propiedad para entrar pues la policía obviamente comentaba casos de delincuencia pequeña que había hecho aquí el personaje y nos explicaban oye me han dicho que te dedicabas también a los cobros demorosos y que una vez fuisteis a cobrarle 50 euros a una camarera ¿en serio? te dedicas a ir a los cobros grandes veo 50 euros a una camarera ese es el nivel de lampa de tu banda de mi banda a ver vas a dejar hablar ahora ¿o qué Calvito? sí claro venga va es un chaval que tiene problemas que habla mucho que habla mucho tú vale que tiene problemas y te lo puede decir la policía ¿a qué se lo te lo ha dicho? es un problema que es un resado que tiene un problema en la cabeza y le perdió 50 pavos y ahora a ver a mí una cosa que me ha llamado también la atención David es que tú decías que no te ibas a ir de esa casa mientras no tuvieras otra pero resulta que sí tienes otra ¿no? claro pues por eso me he ido ¿no? si no otras estarías allí pero esa otra la tenías también mientras estabas ocupando la casa antigua ¿no? o sea el loco estaba ocupando dos viviendas a la misma vez y además te hace como que como que sí o sea yo soy jerarca acá estos tipos están libres en España es impresionante es impresionante es de loco lo que estamos es una cosa que yo me quedo así o yo pero en Estados Unidos son todos malos porque tienen armas bro este loco ya tuviera dos plomos en el pecho se los aseguro acá ese loco tuviera dos plomos en el pecho ya asegurado es que no lo pueden hacer ni siquiera piensan en hacer esas cosas se los aseguro no lo piensan no lo piensan ¿quién sabe? realmente sí tenés otra casa y estabas viviendo ahí porque querías ¿quién sabe? es que quién no te dice que su otra casa lo ocupa es que ah bueno que estás ocupada otra casa te lo estoy diciendo que lo vamos a volver a ver yo y el Dani este no, no, no sabes por qué no porque no trabajo para bancos así que si te has metido en una casa de bancos no igual que te digo una cosa te digo otra si quieres volver no, no, no ni palabra ni te lo digo a ti ni se lo digo a nadie claro, Dani lo que le dice es que si te has metido en una casa de un banco yo no trabajo en casa de bancos Dani solo trabaja en casa yo tengo que invitarlo a una directa porque hablé con él estuve hablando con él por Instagram y me dijo que sí para hacer un podcast y después bueno, han pasado cosas y no he tenido tiempo de hacer podcast pero voy a tratar de invitarlo voy a tratar de invitarlo para que le explique es tu suerte que no insultes a ver ¿tú fuiste al colegio? no tú no fuiste al colegio ¿verdad? por la lengua mira, te voy a hacer una cosa que me ha preocupado bastante porque yo la verdad tu caso lo he visto ridículo, fácil encima lo he hecho gratis no he cobrado ni enduro ni voy a cobrar pero el cruzarme con personajes como tú me gusta me gusta porque así España se da cuenta de lo que hay y del futuro y de los pagapensiones porque tú tienes pensado pagar muchas pensiones sí, sí lo único que tienes es la mala palabra la boca del instinto parece que te gustan mucho los animales y todo es que me gustan los animales Dani se dedica por otra parte el tipo ayuda a animales que están sin dueños y todas esas cosas animales sin hogar y todo eso que están en contra de las perreras ¿sabes dónde se han llevado mi perro? ¿por qué me ha quitado la casa? perdona, perdona que no insultes que no insultes te han quitado te han quitado pero ¿por qué te han quitado el perro? te lo voy a explicar yo ¿por qué te lo llevaron a la casa? dos días antes porque el vecino le ha abierto en la puerta para llamarle y decirle que entre y el perro se escapa de casa claro, vaya, vaya no, no, no ¿qué coño? le han quitado el perro dos días antes de que yo fuera así que ya me digas que tengo que ver con el perro ¿qué tengo que ver yo con el perro? mentira que no tengo nada que ver con el perro te digo una cosa que te digo una cosa si hubiera llegado y está el perro también me lo llevo igual que te digo una cosa te digo la otra te llevas el perro vamos, escucha a ver la que suelto a ver la que suelto la sonrisa del joker pero vamos a ver una cosa creo que, mira ¿sabes quién te puede ayudar? mi amigo Jero Jero de Hermano Mayor está conectado me ha escrito antes Jero, tío este es un caso para ti es un caso para ti tienes que enseñarle el camino de la luz yo tengo un amigo que trena con Jero unos cuantos pues macho te están dejando bueno te están dejando bueno en el gimnasio de Jero escúchame a mí ahora te voy a decir una cosa yo quiero que entiendas que lo de Dani no es personal que yo no sé por qué te lo llevas a lo personal a él la han contratado por un trabajo y él ha realizado su trabajo entonces ¿por qué te lo llevas al terreno personal cuando es algo profesional realmente? David es que me dan a la de pegarle un bofetón y que se trae la gaza se mueve en la cara es que a mí me da risa porque tienen que ver a este loco este loco es flaquito pero flaquito flaquito y chiquitito o sea y Dani quienes hayan visto a Desocupa como trabaja y todo eso es un tipo grande que el loco está fuerte o sea y que vaya de que te voy a dar un bofetón de que te voy a destruir yo me cago en la risa fíjate que Infoblog también se tiene que cagarte en la risa porque porque no me entra en la cara bro de verdad es como Zodíaco ¿viste? de yo soy malo yo soy malo yo soy malo y me lo creo a mí esta gente siempre me recuerda a los perritos ¿cómo se llaman? los perritos chiquititos que son malazos ¿han visto a los perritos chiquititos esos que son malazos? que ¡ah! detrás de la reja que explotan rápido ¡ay! me lo como me lo como me lo como así me los chihuahuas los chihuahuas esos pa! de verdad que me recuerda a eso pinche chihuahua lo que sea esos mismos me recuerdan a esos perros de verdad o sea pero escucha algo que tengo que decir escúchame esto es el mejor regalo que me han hecho muchos te estoy diciendo te estoy preguntando David que por qué te lo llevas al terreno personal que Dani ha hecho un trabajo si hubiese venido el lunes y me hubiese echado me hubiese sudado la polla pero es que ha venido un día que yo no estaba esa boquita esa boquita nos pierde pero para qué me vas a ver que te vas a hacer popó para qué popó vas a hacer popó pero es increíble es increíble tío en serio escúchame le quiero hacer el regalo yo quiero hacerle el regalo yo te digo que yo soy un tío ya mayor podía ser tu padre te quiero enseñar el camino de la luz y yo para acabar esto bien que ni el rencor ni yo mira tenía aquí por casa yo tengo 6 perros rescatados los rescato me los llevo los ayudo y todo y entonces tengo ropita de ellos y yo yo que es un perro pequeñito así de tamaño pues nada tiene una chaquetita que no se pone y yo creo que te la voy a regalar porque mira más o menos tenéis la misma espalda si me la traes tú para acá si me la traes tú te la hacemos mira te imagino con la gorrita pero me la traes tú personalmente sí porque sí se la voy a llevar ya no te preocupes así imaginaroslo a él con la capuchita en invierno en invierno te pone mira mira escúchame entonces Isaac si te parece se la voy a llevar y te grabo la entrega de la chaquetita mira amarillo te digo una cosa te digo una cosa si queréis poder venir los dos si queréis poder venir los dos es bueno ya le hizo comer Isaac también que por lo es por éxito no tiene nada que ver o sea es lo que estáis es la historia David que yo estoy aquí en plan conciliador yo quiero que de aquí salgáis haciendo la paz y lo digo en serio esto no tiene precio yo voy a volver a verle al pueblo voy a prometo delante de tu audiencia que voy a volver a ver porque necesito necesito darle un abrazo y enseñarle el camino de la luz me comprometo lo vas a ver tú vas a ver a Jesucristo David tú no crees que sería bonito que aquí hagáis la paz en los dos no en persona eso tiene que ser en persona Isaac bueno en persona ya os dais el abrazo pero que aquí que terminéis yo tío le acabo de hacer un regalo tú Calvito entonces cuando vas a venir te voy a hacer que te crezca pelo vas a hacer que me crezca no si aparte tú el problema es que es claro es que él no diferencia esas cosas tú las diferencias yo las diferencio pero él no las diferencia una cosa es ser calvo y otra llevar la cabeza rapada pero ahora tendríamos que calvo y culipollas ahora que no rapado rapado ahora tendríamos que entrar aquí como en Barrio Sésamo te acuerdas cerca lejos derecha izquierda y venga entonces nada venga campeón otra vez ahí se fue a filmar un porro y ya se termina todo pero de verdad esto fue una perla que yo no sé como Isaac de Infoblogger del canal Infoblogger logró hacerla pero pero en serio en serio es que es que de verdad estuvo brutal eso estuvo brutal estuvo brutal yo me cagué de la risa con esta gente en serio para mí fue una cosa que me cae de la risa me cae de la risa que me cae de la risa 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 me cae de la risa